Dos ilustres sonsoneños, el señor Flavio Álvarez y la señora Irma Botero, fallecieron en semanas anteriores. Ambos le aportaron enormemente a la cultura de sonsón. Al señor Flavio Álvarez se le debe, entre otros aspectos, la creación de la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango del municipio. Era un sonsoneño de tiempo completo, como decía el doctor Gabriel Izaza, como otros sonsoneños que han marcado un hito en la historia de sonsón. Él vivía en Bogotá hace muchos años, pero venía a sonsón cuando estaba bien de salud. Pasó un tiempo muy mal, los últimos años estuvo muy mal, dependiente del oxígeno día y noche. De manera que era una persona que se desgastaba por sonsón, hablando y hablando y hablando y asfixiándose casi por hablar de sonsón. Allá lo visitaban los sonsoneños, él les contaba sus cosas, porque él fue una persona supremamente inquieta. Sonsón le debe mucho a Flavio, le debe la Casa de la Cultura. Porque Flavio con la señorita Celia fueron los dos pilares que organizaron la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango en donde está. Bueno, y él era inquieto por sonsón, cada rato él llamaba a preguntar qué había en sonsón. Escribía para la acción esporádicamente porque le daba dificultad, pues, es decir, estar muy activo por su enfermedad, pues, ya como tan avanzada. De manera que Flavio fue una persona excepcional. Él escribió, el último libro que escribió fue la genealogía de su familia, de los Álvarez. Muy completa porque él era investigador, él era de todo. Hasta de la Casa de los Abuelos se interesó. En la sala arqueológica que precisamente cumplió 20 años este año. Entonces, se interesó tanto que allá en esa finca del otoño encontraron un rollito elaborado por los indígenas, hecho, pues, en cerámica, grabadito con lo que ellos hacían, los grabados en los vestidos, con las tintas, pues, naturales. Entonces, se interesó hasta que lo llevó a la Casa de los Abuelos. Allá lo tenemos en la sala arqueológica. Es decir, él vibraba por Sonson. La segunda es la señora Irma Botero, quien murió el pasado mes de noviembre. Ella fue una mujer, yo estaba estudiando, ella estaba, pues, mayor que yo. Y uno la veía como las mujeres más bonitas que tenía Sonson en ese entonces, pues, porque Sonson tuvo mujeres muy bonitas. Y entonces, ella, pues, fue candidata a las fiestas del maíz, una persona muy cívica también, su familia fue muy cívica y murió, lamentablemente, en el mes de noviembre. Se invita a los sonsoneños a conocer y exaltar la vida de estos compatriotas, quienes en vida siempre buscaron aportar desde diferentes campos al fortalecimiento del municipio. Gracias. 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 Gracias.